Y lo hacemos amigos televidentes con ese auto que quedó captado, como vamos a ver en video de vigilancia, chocando contra múltiples vehículos, todos estacionados en una muy concurrida calle que ubica en East Boston. Efectivamente, el hecho habría sucedido esta madrugada y ahora tiene a la comunidad sintiéndose insegura y preocupada, por supuesto. Algunos dicen que no es la primera vez que esto pasa. Nuestra Jennifer Zaguaro nos tiene reacciones de esas impactantes imágenes y lo que dicen los residentes. Vamos a ver. Así de esta manera, un auto circulando por la calle Bennington en East Boston pierde el control y se estrella contra varios carros estacionados. Solo que llegué a la casa y subí arriba, se escuchó el impacto de un solo, fue un sonido. Corleo asegura que su camioneta fue una de las afectadas. Que golpeó la esquina de mi troca, después otros carros y un carro que estaba en la parada del bus. Según la policía de Boston, oficiales respondieron a la escena a eso de las 2 y 7 de la madrugada, por reportes de un choque vehicular. Al menos 5 autos habrían sido impactados. El carro estaba ahí, destrozado, y se acercó a muchas personas, había un muchacho que salió. El estruendo despertó a residentes como Víctor, quien nos compartió estas imágenes. Otros residentes habrían tomado estos videos que dejan ver cómo quedó el auto involucrado. El impacto de este choque habría sido tal que incluso habría alcanzado a vehículos estacionados en este lugar, justo enfrente de esta barbería, que también habría resultado afectada. Trabajadores del lugar que prefirieron no hablar en cámara aseguraron que esta puerta fue alcanzada por una pieza que salió volando durante el choque. Esta foto muestra una llanta tendida en el suelo. Y yo pienso que las autoridades tienen que chequear bien la Bennington Street porque muy seguido está esto ocurriendo. Afortunadamente no se reportaron heridos por este choque. El conductor del auto, quien estaba conduciendo sin una licencia, se habría quedado en la escena y fue puesto bajo custodia de las autoridades. No puede seguir esto pasando porque imagínense si estuviera alguien caminando o algo, a esa hora lo hubiera matado también. Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.